Estamos con las mejores jugadoras del partido de cuartos de final entre Alameda y Agustiniano. Bueno, chicas, partidazo hoy, ¿cómo lo habéis vivido? Qué emoción, ¿no? Sí, la verdad es que ha estado sufrido desde el minuto uno hasta el final con dos prórrogas y ya yo creo que ni se notaba el cansancio, querías darlo todo en todo momento y es una motivación que da gusto. Sí, las dos prórrogas han hecho que juguemos mucho más intensas, mucho mejor, con muchas más ganas, ha estado muy intenso y yo creo que toda la grada lo ha disfrutado mucho. Además, es el mismo partido que se jugó a la final el año pasado. ¿Cómo habéis preparado esta semana este partido? Pues la verdad es que no hemos hecho nada, o sea, estamos llenas de exámenes y no entrenamos ni hacemos nada. Segundo de bachillerato no nos deja entrenar, pero como nos conocemos así entre todas, que somos del colegio, pues al final terminas jugando bien así entre todas. ¿Qué tiene especial la Copa Colegial? Que esté aquí todo el público, ¿qué haces más respuesta? Sí, sobre todo también jugar. Yo, por ejemplo, no juego en el colegio y volver a jugar con las compañeras que tuve desde pequeña y que desde donde crecí, pues a mí me hace una especial ilusión y vivo los partidos como si fuera el último. Sí, aparte de eso yo creo que toda la gente que se puede llegar a juntar en un partido de Copa Colegial, que no se junta en un partido normal de liga o lo que sea, pues hace que al final tengas muchas más ilusiones y muchas más ganas. Gracias.